Hoy, que faltas tú, también en mí, todas mis cosas. Antes junto a ti, me parecían maravillosas, siento la dicha tan lejos como una canción. Que siendo un día consentida, la olvidara el corazón. Hoy, que faltas tú, de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad tu despedida. Hoy, que faltas tú, me puedo convencer. Que nunca volveré de nuevo a ser feliz. No quiero creer que fue verdad tu despedida. Hoy, que faltas tú, de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad tu despedida. Hoy, que faltas tú, me puedo convencer. Que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Hoy, que faltas tú. Gracias por ver el video